Esto ocurrió en primeras horas del día domingo, la policía local de la localidad de Morrison toma conocimiento de este accidente de tránsito, bueno, por lo cual concurre al lugar constatando que un vehículo, un Volkswagen Bento, por causas estableceras habría embestido a un menor que lo hacía en bicicleta. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿había más menores también o había otros menores, se supone, también en bicicletas a esa hora de la madrugada y en ese lugar? Serían aparentemente tres los menores que estaban en ese momento en bicicleta. Bueno, al constituirse el personal policial, logra individualizar a otro de estos menores, el cual fue trasladado también por personal de bomberos para su asistencia. En cuanto al otro, se habría retirado ahí del lugar. Bueno, trabajo en ese momento a disposición del magistrado interviniente, trabajo policía judicial realizando las pericias del caso. El menor pierde la vida en el momento instantáneamente producto del siniestro. ¿La edad del jovencito muerto? Catorce años, catorce años. ¿Hay algún primer testimonio, digamos, del hombre que conducía este Volkswagen Bento? ¿De qué pasó? ¿Si se cruzó en su camino? Y eso está todo bajo sumario. No, no, no. Testimonio por el momento no, porque eso lo va ordenando el magistrado y no. ¿De dónde es oriundo el conductor del automóvil? Es de la localidad de Leones. Tiene 41 años de edad. ¿Hasta el momento que se sepa no ha habido imputación? No, no, por el momento no. Por el momento no se está trabajando en el sumario. ¿El automóvil ha quedado secuestrado? Sí, así es. El automóvil y las bicicletas. Bien. ¿Y los otros jovencitos, o por lo menos el otro jovencito, también tenía más o menos la misma edad? Sí, menor de edad, aproximadamente. La misma. 12 años tendrían, en realidad, quienes lo acompañaban. No hay explicaciones de qué estaban haciendo a esa hora. Y en bicicletas, en la ruta. Tal cual, no se explica la situación.